Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo, ligera y de primer polizón del viaje a Venus. Me dio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, Me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión, y a voz de vital y triste, vení volar. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vende con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, 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 como una acróbata de mentres alta Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden Viva, viva, viva los locos que inventaron el amor Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, que se hizo, provoca campanarios con la risa Y al fin me mira y canta a media voz Quéreme así Piantau, piantau, piantau Trépate esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volá Volá conmigo ya Volá, vení Volá Quéreme así, piantau, piantau, piantau Abrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení Vení, volá Vení, volá Vení, volá Loco él Y lo cayó Loco salte los dos Loco los dos Loco, locos Loco él Loco Loco Loco